Los afrodescendientes del departamento de Arauca conmemoraron hoy 21 de mayo el día internacional de las negritudes en Arauca se realizó una marcha y finalizó en la plazuleta de la alcaldía con actos culturales. Las negritudes del departamento de Arauca conmemoraron el día internacional en esta región del país. En Arauca esta comunidad se organizó para que las administraciones los tengan en cuenta. Hoy se cumplen 170 años de la abominación de la escritura del pueblo negro en Colombia donde legítimamente se le han soltado nuestras cadenas. Por eso hoy las comunidades negras del departamento estamos conmemorando ese 21 de mayo con el fin de decirle al gobierno nacional que el departamento de Arauca también a los negros, que luchamos por la vida, que luchamos por la esperanza y que luchamos por la paz. Para John Jairo Gutado, presidente de esta asociación en el departamento de Arauca, se ha fortalecido en los últimos meses. En Arauca tenemos obviamente una organización fuerte, consejos comunitarios, organizaciones de base y tenemos delegados al espacio nacional, consultivos de alto nivel y departamentales, líderes y lideresas que estamos dispuestos a seguir luchando por la construcción del país. En el departamento de Arauca se han venido organizando para poder exigirle al gobierno nacional sus derechos. Anteriormente no teníamos la fuerza y la organización que tenemos hoy. A raíz de las luchas y del conocimiento y del entendimiento hemos logrado unificar al pueblo negro para poder dignificar y seguir exigiendo del gobierno nacional nuestros derechos. También dio a conocer que el Partido Cambio Radical ha radicado algunos proyectos para eliminar la consulta previa de los pueblos negros. El Partido Cambio Radical ha venido radicando proyectos de ley para eliminar la consulta previa, libre e informada del pueblo negro en Colombia. Es un atropello grave para los negros en este país. Con actividades simbólicas, en la plazoleta de la Alcaldía Arauca finalizó su conmemoración los afrodescendientes en la capital araucana. Ekorgencia Ekorgencia Gracias.